La noticia importante del día de hoy es que la Unión Europea tenía fijado inicialmente un déficit público para España durante este año 2013 del 4,3%. Y lo que nos ha venido a decir la Unión Europea es que en vez de un 4,3% vamos a poder incurrir en un 6,3%. Eso significa darnos dos puntos porcentuales adicionales de déficit público. ¿Y eso en qué se traduce? Pues se traduce en 20.000 millones de euros, que de no haber tenido esa relajación en el objetivo del déficit público, tendríamos que haber ajustado o bien a través de mayores ingresos tributarios, o bien a través de un menor gasto público, o bien a través de una combinación de los dos anteriores. Eso quiere decir que tenemos esos dos puntos adicionales para permitir que el objetivo final del 3% en vez de en 2014 sean 2016 y afecta tanto al Estado como a las comunidades autónomas. Pero eso no significa en modo alguno que podamos prescindir de la política de consolidación fiscal, tanto en el Estado como en las comunidades autónomas. Es decir, tenemos más tiempo para cumplir el objetivo de déficit, pero no podemos, digamos, relajarnos en el objetivo de seguir haciendo ajustes desde el punto de vista presupuestario. ¿Qué tipo de ajustes? Pues aquellos que se han anunciado en el plan de estabilidad, que esta mañana anunciaron los ministros y la vicepresidenta, y que también se complementa con un programa nacional de reformas adicionales a las que ya ha habido, y que constituyen reformas como la reforma de la administración local, reformas para mejorar el emprendimiento, la emprendeduría, la iniciativa empresarial en definitiva, reformas como la energética en aspectos regulatorios, reformas de todo el sistema de gobernanza a través de la ley de transparencia, y en definitiva cumplir el programa nacional de reformas que tiene comprometido este gobierno.